Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero empezar esta comparecencia trasladando mi apoyo, nuestro apoyo, nuestro cariño a Antonio Carrero, militar fallecido hace unos días en Mali como consecuencia de un accidente de tráfico. Tengo que empezar diciendo que desde Unidos Podemos hemos vuelto a ser el grupo que más iniciativas, que más enmiendas hemos registrado en estos presupuestos correspondientes a defensa. Iniciativas serias, es decir, calidad y cantidad, iniciativas serias, riguriosas, apoyadas y trabajadas, por ejemplo, con todas las asociaciones de las Fuerzas Armadas. Enmiendas como un plan de integración laboral, como una auditoría en los programas de armamento, como la modificación del régimen retributivo del personal de las Fuerzas Armadas para que contemple que entren también las horas de sexo trabajada, un plan de infraestructura dotado de más de 45 millones de euros, un plan especial de género y de acoso, dotar de recursos a las asociaciones de militares, aunque ya la ministra ha demostrado el respeto y que no cree mucho en las asociaciones de militares. Y también algunas otras iniciativas, como por ejemplo una enmienda para compensar. Algunos municipios son pocos, pero que soportan una importante servidumbre militar y que ello dificulta el desarrollo económico de esos municipios como San Fernando, Rota, Barbate, Ferrol, etcétera. Este anteproyecto de defensa, por segundo ejercicio, ha subido lo que son los presupuestos de defensa. En palabras del secretario de Estado de Defensa, el Ministerio de Defensa ha recuperado su presupuesto antes de la crisis. Es decir, me sorprende que sea o que solo sea el Ministerio de Defensa el que se haya recuperado y el que se haya recuperado antes, habiendo otros ministerios con cuestiones sociales también muy importantes. En cambio, nosotros observamos que este aumento no beneficia o que no está pensado para lo que la ministra viene repitiendo muchas veces, que es el principal valor de las Fuerzas Armadas, pero que después no lo pone en la práctica, que son las personas, la gente, los militares, los hombres y las mujeres que componen las Fuerzas Armadas. En todo caso, y como viene haciendo la tónica habitual, Defensa sigue manejando unos presupuestos iniciales incompletos y con partidas correspondientes a esta sección diluidas en otras de los presupuestos generales del Estado. Además, sigue vigente la praxis presupuestaria en lo que se refiere a la falta de rigor y de realismo. Y le puedo poner el ejemplo de las operaciones en el exterior, las 128, 228 y 628. Se presupuesta 314 millones, pero se va a gastar mil millones. Por lo tanto, no son unos presupuestos reales. Es un presupuesto en el que se presupuesta una cantidad, pero después se gasta mucho menos. Parece que no se han enterado todavía de la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que esas cosas no se hacen así y del Tribunal de Cuenta que dice que el Ministerio de Defensa es el más opaco de todos los ministerios. Pero, por si fuera poco, este proyecto no muestra un compromiso claro con nuestros militares, con nuestros hombres y mujeres en las retribuciones, por ejemplo, y así lo ha dicho, el Observatorio de la Vida Militar, ni tampoco en medidas de choque, tampoco en lo que se refiere a la rehabilitación de muchísimas unidades. Hoy ya de la conciliación familiar ni siquiera hablamos. Eso sí, seguiremos escuchando a la ministra decir que las Fuerzas Armadas lo más importante son las personas. Pero, claro, eso no basta con decirlo. Hay que poner en práctica dentro del presupuesto políticas para dar de respuesta a toda esa reivindicación que hacen nuestras Fuerzas Armadas. Pero, claro, dice usted, vamos a subir el 8% en tres años, 72 euros en tres años, que son 24 euros. ¿Usted cree que la nómina de un militar que cobra 900 euros, 24 euros, es una cantidad que le pueda solucionar y que pueda conciliar, digamos, su trabajo? Pues yo creo que, sinceramente, que no. Es decir, yo me gustaría, señora ministra, que usted me explicara cuál es su modelo de ejército. ¿Su modelo de ejército cuál es? ¿Gastarse 30.000 millones de euros en un programa especial de armamento y tener a la tropa y marinería cobrando 900 euros? ¿Eso es para usted un modelo de ejército moderno? ¿O que se expulse a la escala básica por cumplir 45 años cuando tenemos la cúpula militar más envejecida de Europa? ¿Eso es para usted un ejército moderno? ¿O ninguniar a las asociaciones y negarles los derechos laborales que le piden? Que el día 12 se manifestaron todas las asociaciones y usted todavía ni las ha recibido ni les ha dicho absolutamente nada. Ese es el respeto que tiene usted por los militares, por nuestros hombres y por nuestras mujeres. En este momento hay dos militares, San Fernando, en la puerta del ministerio esperando que usted los reciba. ¿Ese es el ejército moderno que usted quiere? ¿El que los militares tengan que hacer huelgas de hambre en la puerta del ministerio reivindicando cuestiones sociolaborales que usted no atiende? ¿Ese es su modelo de fuerzas armadas? ¿El modelo moderno? ¿Ese es el del siglo XXI? Por eso nosotros hemos dicho que no a su presupuesto. Porque usted no está comprometido con los hombres y mujeres, usted está comprometida con las empresas armamentísticas y no con los militares, porque si no la subida, en vez de estar pensando ya en un nuevo ciclo inversor, como dice usted, es decir, en rehipotecarse otra vez, hubiera pensado en unas retribuciones justas, en poner los acuartelamientos decentes, en una subida salarial, es decir, y no en un modelo de fuerzas armadas insostenible. Al final, se lo digo, se lo he dicho muchas veces, cuidar a las fuerzas armadas no es ir un día al desfile de las fuerzas armadas, hay que estar todos los días, hay que reunirse con las asociaciones profesionales, que usted todavía no se reúne ni una vez. Se reúnen en el COPERFAS, en el Consejo de las Fuerzas Armadas, pero nunca los ha recibido usted. Por lo tanto, un poquito más de calle, un poquito más con nuestra gente, con los militares, menos ponerse usted las medallas de lo que ellos trabajan y póngase a trabajar para un modelo de las fuerzas armadas realmente moderno y para el siglo XXI. No este presupuesto que aumenta, pero que va para el mismo sitio y de siempre, para las empresas armamentísticas, para la gente no, para los currantes, para los de siempre, un 8% en tres años que no llega ni a 24 euros. Yo creo que eso lo dice todo, la apuesta de usted con las fuerzas armadas. Muchas gracias. Muchas gracias.